Cuasar TV, las noticias en breve. Jubilados y profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Jardín Villalonjín a Palacio de Gobierno para exigir al Gobierno del Estado el pago de varios adeudos que tiene con ellos. En el marco del Sexto Congreso de Buiatría y del primer Expo Carne, Leche y Productos Orgánicos los productores del ganado bovino destacaron que deben hacer frente a diversos retos como eliminar por completo de su producción el uso de clenbuterol y otras sustancias y señalan la necesidad de contar con mayor número de rastros tipo inspección federal. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, Víctor Silva Tejeda informó que el 54% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 16% en condición de pobreza alimentaria, por lo que se trabaja para abatir los índices con resultados positivos. Añadió que Cedesol invierte alrededor de 30 millones de pesos para proyectos productivos en beneficio de al menos 14.000 organizaciones e individuos. El diputado federal Antonio García Conejo, quien ha impulsado la construcción de la presa El Chihuero, informó que antes de que concluya el año, la Conagua deberá tener listo el proyecto para la ejecución de la primera etapa de la misma o se perdería el recurso aprobado, que es de 70 millones de pesos, y aseguró que de no concretarse desde el Poder Legislativo, procedería legalmente contra la Comisión Nacional del Agua. Ganadores de la Olimpiada Estatal de Química en Michoacán recibieron reconocimientos por su participación destacada y ya se perfilan para representar a Michoacán en la Olimpiada Nacional. Todo listo para iniciar este fin de semana el Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas, que se realizará en Morelia gratuitamente para el público en general, informó la presidenta de la Cámara del Comercio, Servicios y Turismo, Guadalupe Morales, quien refirió que se busca reactivar el sector empresarial dependiente del turismo mediante la promoción de este y otros eventos. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Agustín Arriaga 10, informó que en los últimos tres años dejaron de asistir a la entidad 3 millones de visitantes, lo cual equivale a una pérdida económica de al menos 5 mil millones de pesos para el sector, y solicitan al gobierno estatal, considera incrementar recursos para la promoción turística o de lo contrario se avizora un panorama negro.